La situación de inseguridad en Bogotá es cada vez más grave. La preocupación ciudadana frente al delito así lo demuestra, a pesar de las cifras y de las declaraciones de las autoridades que aseguran que el delito en la capital de la República ha disminuido. Cuando se conocen las noticias de delitos en la ciudad de Bogotá, documentadas por las cámaras de seguridad, la indignación y el temor crecen. Y lo lógico es que después de que se conocen que los protagonistas de actos de delincuencia, la mayoría con uso de violencia, son capturados en lugar de sentir alivio la molestia de la ciudadanía general porque nos estamos acostumbrando al y de qué sirve si al rato lo sueltan. El viejo refrán dice que la palabra popular es la palabra de Dios. Y esta frase cae muy bien para la situación en la capital de la República porque la mayoría de los delincuentes que son capturados son prontamente dejados en libertad. Pues según datos oficiales, en lo que va corrido del año se han capturado 18.620 personas, de las cuales 15.158 retornaron a las calles, posiblemente para seguir delinquiendo aprovechando esta situación. Las razones que se esgrimen para que los delincuentes vuelvan a las calles son varias. Primero, porque la pena es inferior a los cuatro años, porque no se realizó un adecuado procedimiento policial, por vencimiento de términos y porque el capturado no es considerado como un peligro para la sociedad. La aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lugar de favorecer a la ciudadanía, parece que lo está haciendo con los delincuentes, porque de cada 10 delincuentes detenidos, 8 recuperan rápidamente la libertad. Hay un incremento del 19% en las capturas de nacionalidad venezolana. Esto tiene que ver con ese proceso que dice la alcaldesa de judicialización. Falta plena identidad. Estamos tratando de ajustar para poder mejorar la captura de esas personas, afirmó el general Jorge Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Las autoridades dicen que de 88 capturados en Bogotá, 72 salieron a las calles sin siquiera haber cumplido 32 horas detenidos, cifras que evidencian una difícil situación en materia de seguridad. Mauricio Tamayo, experto en seguridad ciudadana, consultado por Caracol Noticias, afirmó que el sistema es garantista y evita que las personas que no tienen una sentencia condenatoria, en firme, piden una prisión. La sensación de impunidad crece cada vez más, especialmente frente a delitos como las lesiones personales. Está quedando la sensación de impunidad en torno a que las personas que cometen delitos como lesiones personales están quedando libres. Y con ellos, una idea de impunidad, apuntó el experto en seguridad Rafael Baez.